Estoy muy preocupado, José Carlos, con que mi ley sea presidente, entendiendo que desaparece la educación pública, entendiendo que solo van a poder estudiar aquellos chicos, inclusive en secundarios, aquellos chicos que sean hijos de familias que tengan dinero para poder hacerlo, entendiendo que la salud pasa a ser privada, entendiendo que además pueden volver las AFJP, con lo que significa eso, que se llevaron todo el dinero de los jubilados de la Argentina, entendiendo además que quieren levantar la edad jubilatoria, entendiendo además que quieren recortar para todo el personal trabajador vacaciones y aguinaldo, entendiendo un modelo liberal que es netamente capitalista, donde desenvuelven todas sus acciones pensando en las grandes empresas de la Argentina. Hace unos días, escuchaba a un periodista donde le hacía la nota a un vecino chileno, a un chico chileno, y le preguntaba sobre el sistema de voucher de educación privada en Chile. Y yo contesté, ustedes no saben lo que significa eso. Un voucher en Chile significa que solo aquel que vive o nace en una clase, en una casa donde hay mucho poder adquisitivo, donde es empresario o dueño de tierras, es el único que puede estudiar. Aquel que no tiene plata y no se puede endeudar, no tiene acceso, está destinado a ser trabajador rural. Eso no puede pasar en la Argentina. Corre en riesgo las instituciones, corre en riesgo la vida democrática de la Argentina. Corre en riesgo lo que hemos luchado con la historia de la dictadura militar. Corre en riesgo la cultura, corre en riesgo la vida cotidiana de la Argentina. Digo, la dolarización, imaginate lo que significa para el desarrollo del turismo. Llega a dolarizar mi ley, desaparece el turismo de la Argentina. Porque justamente nosotros tenemos turismo por la conveniencia del dólar y la diferencia del dólar con el peso. Si no tuviéramos esa gente, a la gente no le convendría vendrían a Mendoza. O sea, todo el empleo que genera el turismo desaparece, porque justamente les va a convenir vacacionar en Miami, en el Caribe, o en Europa, o en cualquier parte de Asia. Te lo veanías. Te lo veanías. Gracias por ver el video.